la quinta parte de la entrega de mercenarios con la carito ya vamos carito wow ahora si que estoy arriba chan son 7 minutos 30 ya los compruebamos a buscar los tiempos dando patadas la patada de ladra bull patada de dragón bien buscamos los tiempos después vamos para abajo y tener aquí me salió ese mono del mal el chongo arranca el chongo arranco el mono aquí son 7 minutos 30 no son mas tiempo a la cara le falta uno la parte de arriba me basta arrancando salta uno no mas salen uno porque va ahi esta ya veo el ultimo ya carito baja no mas baja la parte del de siempre para atacar los monos ya los tengo todos los tiempos arrasca 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 baja mira dale a los tanques de abajo lo agoté algo lo agoté lo agoté voy a saltar y lo agoté vamos sigue corriendo lo traigo espérate dentro ahora sale lo agoté lo agoté ya vamos estamos vamos oh que ciego oh que ciencia oh que ciencia avanta caro curate chongo chongo curate caro ay no y atrás esta el chongo asi que ten cuidado curate el chongo ahi esta me electrocutan ya me electrocutan uno detras mio atento con los lazacohetes caro esos tienes que caer para los peoros carale va 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 buscanlo lazacohetes aparecen aca estoy arriba me gusta me gusta escucha tome vamos vamos pisa tan pisa tan vamos 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 caro espera que va a fumar a lo bueno el mao era el mao ahi esta el gond no se puede me pierdo me pierdo ahi se me mato cerca se me mato cerca que hierba hay mucho ron vamos vamos ahi caro toma estoy disparándole a las lakers dale ya aparecieron toma mezcla esta hierba pero no puedo ver alguno que dispara caro ayude caro caro mezcla la hierba mezcla la hierba oh te aparecieron los lakers ahi esta es esta levantando no hay que echarse bien lleno ya abajo yo tampoco yo realmente cuando tu me dices te doy like crees que estos guardes deben estar ya acá ahi estan Tengo más puntos, Caro. No te separéis tanto. Mezcla la hierba. Y después ponte donde estoy yo. Caro. Listo, espérate. Que se llevo la hierba. Ya, pero ponte donde estoy, cerca de yo. Cerca de yo. Cerca de mí. Pero espérate que salen del otro lado también. Por acá. Por eso, tú cubres el ramio. Yo me cargo acá. Ahí viene uno. Ya. A los Likers vamos a conseguir el tiro al tiempo. Likers del malo aquí van. Eché que le doy una sola y se murió el culiado. ¿Qué flecha? No sé con qué mierda tiene la mujer. Un maní culo de mierda. ¿Dónde estará? Te llego. Ahí está. Oh, mierda, llego. ¿Dónde está ahí? Ahí va. Ah, le disparo al Likers. Qué hueá. Ahí quedan dos balas de mano. ¿Dónde está el Karo? Ah. No, Karo, llego. Karo. Ah. Ah, chido. Ahí se te murió. Ah. Hay que darle al fronte allá arriba que no le pudo dar. Ahí está. Uh, le diste, le diste. ¿Viste la opción? ¿Se murió? Ya lo maté. Karo se lleno acá. Espérate que viene un Likers ahí. Ya lo maté. Ya. Conchito madre, conchito madre. Explora, mierda. Bien. Ah. Venga, los Likers. Alí abajo. Mierda. Ahora es de Magno. No, 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 no. Ya lo vamos a lograr. ¿Dónde está el maricona? Allá está. Chucha. Chucha, el culiado. Ya lo logramos, en realidad. Ahora sobrevivir no más caro. Sí, es que le estoy disparando a los buenos de arriba que nos planchan de esa colchón. Dale. La verdad, mi hermana vende Invasor Sim. Hoy la lleva a esa serie. ¡Qué ricas papas! ¡Qué ricas papas! ¡No, no, no, no! ¡Están malas! La weá, weá. Parece que ya no van a Invasor Sim. Ya. Vamos. ¿Se vamos? Eh, espérate, Inno. Siempre dejamos la caja. Ya, pero por eso vamos juntos. Ya, espérate. Voy a usar esta colchón. Ya, yo también. Saca el lanza de ganas. Nada más voy a andar con la manga. ¿Cuánto voy a ir a dormirte? ¿Yo? No sé. ¿Cuánto qué es? Es temprano. ¿Se voy a ir a dormir? Son las 5 de la tarde. ¡Ah! ¡Hierro, hierro, hierro! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Qué? ¿Sabes que le pudo malo el tío? ¡Ya lo estamos logrando! No. ¿No hay maneras? ¿No hay nada? ¡Hay pura hierba! ¡Yuu! ¡Pura hierba! Yo pensé que están todos arriba. Es que están todos muertos. no hay ni aquí. No hay ni aquí. Adiós. A ver, amor. Chao.